La salud a todos los enfermos y que nos echen mucha bendición y que hagan comprensión para todos tus hijos en el mundo entero y que sea de mucha bendición y mucha propiedad que este 2021 la persona sea más amorosa con su familia y con los demás y que nos llevemos bien con la gracia del Padre, del Hijo, Padre, del Hijo, de Espíritu Santo. Amén. Suelo. Papi Verde, mi estar de grasa en tu día, mi amor. Padre mía. Papi Verde, mi estar de grasa en tu día, mi estar de grasa en tu día, mi estar de grasa en tu día. Dolores, Dolores. Ay, el Señor me quiere como me quería. Dolores, Dolores. Ay, la verdad, el bolita de la pulpería. Dolores. Felicidades y estar de grasa en tu día, mi estar de grasa en tu día, mi estar de grasa en tu día. Madre mía. Te damos mucha bendición en todos tus hogares. En el mundo entero y todo tus hijos. Dolores, Dolores. Dolores, Dolores. Ay, pero ya que estamos bien, ay, que no sientes yo también. Dolores, Dolores. Ay, la verdad, el llor, el llor del amor. Dolores, Dolores. Ay, la verdad, la verdad. Pon la cabeza en tu día, mi estar de grasa en tu día. Dolores, Dolores. Ay, el llor y todo el día, mi estaré en tu vida. Dolores, Dolores. Dolores, Dolores Dolores, Dolores Dolores, Dolores